Eh, hey comunidad, bienvenidos al primer capítulo de Industrial Land. Estamos aquí con nuestro amigo Huartinajo. Saludos Huartinajo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo anda la cosa? ¿Y qué hacemos aquí perdidos en este bosque? Exacto, estamos perdidos en este bosque. Comenzamos nuestra aventura en Industrial Land. Ah, comenzamos la aventura en Industrial Land. ¿Es decir que este libro será de ayuda? Eh, por ahora no. Eso es el futuro. Tenemos que sobrevivir primero. Ajá, y entonces, ¿cómo sobrevivimos primero? Bueno, aquí está nuestro... ¿Matando al cerdo ese que está ahí? Exacto, esa es nuestra primera víctima. Vamos a darle golpe, golpe. Pero no me pegues, no me pegues, muere el cerdo. Dale a un crítico, ¿critiquéalo? ¿Critico ya? Esto... Te tumbaste mi comida. Ajá, ¿pa' dónde cogemos? ¿Salimos de este bosque? Vamos a conocer una planicie donde tenga buena agua. Bueno, vamos a buscar buena agua. Aunque hay agua por todas partes. Sí, pero necesitamos buena arena. Ah, arena. Vi en el mapa que tengo, vi algo en forma de arena. ¿Y para qué decir que tiene calabaza? Bueno, si tiene calabaza es mejor para nosotros. Mira, aquí hay una zona que podemos hacer un asentamiento indígena. Indígena, tampoco somos indios. Vamos a ver... Mira, hay buena agua como estabas buscando tú. Sí, de profundo, no me ahogo. Oh, mira, una cueva. ¿Dónde está una cueva? Espérate. Ah, sí, ya la vi, ya la vi. Voy para allá. ¿Por qué no hacemos la casa ahí adentro? Eh, buena idea. Pero había que quitar esa pila de agua, ¿no? No, se coge tierrita y se acomoda, pero primero necesitamos nuestras herramientas. Bueno, amigo, oh, está bien. Vamos a matar una zona por acá. Falta... De tamaño está bien. Falta, ¿cómo es? Quitarle el agua esa y... Hacer como un mini puente aquí. Claro, así tenemos una zona donde... Eh, refugiar donde los elementos. Y si viene un creeper, se demora caminando en el agua. Tendríamos que reformar esta parte. Voy a coger esta madrita que está cerca aquí. Ahí trabajando en la elaboración de herramientas variadas. Sí, aquí estamos. Oh, un archivamen. Ah, sí, yo también tengo que abrir mi archivamen. Ya, listo. Ya, estamos iguales. Así que no me pueden ganar. Tire. Vamos a coger más material ahí. Yo me voy a dedicar a hacer hachas. Para coger más madera. Tú dedícate a coger... A hacerle el piso a la casa. Exacto, exactamente. No, voy a poner un... La mesa de craqueo. ¿De craqueo o de crafteo? Crasteo. Si no, ¿qué craqueo? Porque hay que craquear esto. Palitos. Voy a hacer una... Voy a destruir un árbol que está aquí cerca ahí. Para adecuar. A ver. Vamos a hacer una pala. De árbol no tenía nada de madera. Esos árboles... Un árbol fantasma ahí. Esos árboles están de baja calidad. El piso es de qué? Uy, ya se está escurriendo. De piedra. Vamos a minar esto rápido. De piedra. Ah, aquí ya... Bueno, bueno. Voy para allá, padre. Ok, buena piedra. Vamos a tiendra el fondo la... Voy a... Vale, padre. Deja a ser mi... Mi primer... Mi primer armamento. Trate... Trate maderita. Paseo unas antorchas ahí para... Diminuir los espaguan de los zombies. Vale, deja... Deja a terminar de hacer... Uy, yo pensé... Ah, pensé que era un zombie y vi el verde ese y ya casi lanzó el primer golpe. Vale, padre. Deja a procesar el... Voy a hacer unos... Cuatro picos. Creo que... Lo necesario para esta... Esta primera expedición. Pongo el horno... El horno lo pongo aquí. Va a hacer... Vale. Un pico de buena calidad. Eliminamos estos... Estos bloques acá. ¿Y dónde va a ser la salida? Ahí... En la playa esa... Esa abertura... La ubicamos para poner... Nuestras cosas. Ah, ok, ok, ok. Va a cuadrar. ¿Y cuánto de altura del techo? Tres bloques. Tres bloques. Por ahora necesitamos sobrevivir. No necesitamos... Eh... Modernizar la casa. Y quedamos... Va a quitar alguno... Algunas vainas ahí... Unos bloques que estén... Incomodando... El tejeno. ¿Listo? Maderita. ¿Dónde hay un cofre? ¿Dónde hay un cofre? No hay un cofre. Necesito más madera. En esa luz. Oh, co... Vaya, ahí sí se ve... Mira, eso... ¿Qué material es ese? Cobre, cobre. Cobre... Ah, no. Eso no sirve. Ya me lo iba a tumbar. Vamos a coger más de... Uy, ¿qué le pasó? Ya dejó de fabricar. Ya dejó de fabricar. Ah, yo pensaba que era una antorcha. No, eso son... ¿Qué te vi? Hacían unas chuletas. Ah, unas chuletas. Ah, todavía estamos... Ah, las chuletas que me tumbaste. Sí, tenemos poca comida. Tenemos dos chuleticas. Así que hay que... Aprovecharlas. No alcanza para nada. Pon a trabajar, pon a trabajar. Necesitamos luz. ¿Va a hacerme una espada por si acaso? Yo pensaba colocar... Usar esos bloques para... Para colocar el piso. Para no estar en el agua. Que fastidia... Trabajar en el agua. Sí, cobre los bloques. No, pero... Necesitamos bloques de más alta calidad. Se ven como muy... Muy... Indígenas. Muy arcaicos. Peor es nada. Mientras tanto, mientras sobrevivimos. Tenemos que buscar... Más cerdos para alumbrar... Para que el horno se ponga a trabajar y alumbre. Porque estamos ahí... Trabajando a ciegas. Coge... Coge madera. Ah, ya. Listo. Voy a quemar unos... Tablones. Ah, no. Pero estos tablones no se queman. No, no. Coge madera. Hazte un cofre para ir guardando las cositas. Ah, bien. Ok. Yo tengo madera suficiente. Voy a hacer... Voy a hacer un cofre grande. Listo. Vamos a colocar el cofre en... En esta esquina. Oh, ahí hay una oveja. ¿Una oveja? Sí, sí. Hay una oveja. Pero déjala tranquila. Voy a buscar a ver si hay un rebaño más. Ah, pero está muy lejos. Deja esa... Deja esa vaina ahí. Eso no le va a pasar nada. No se va a perder. No, no. Esto no se pierde. A ver. Yo te ayudo acá. Ahí. ¿Qué estás haciendo? Pegándole puño a la pared. Claro, yo tengo fuerza. Yo soy very strong. Haceme una hacha. Ah, yo tengo... Espate. Ten. Aquí hay más de lirte ahí. Coge esos ahí. Sí, te sirve. Aprovecha ahí. Yo tengo que buscar más... Más arbolitos. Es mía. Encontré... Encontré... Team Oil. Oh, nuestra... Nuestra primera casa nos está proporcionando... ...buen material. Claro. Ese material lo necesitamos a futuro. Para hacer un reactor nuclear. Un reactor nuclear. Jejeje. Y ponerlo en el centro de la tierra. Sí. Y destruir el planeta. Ah, arroz. Y así podemos extraer minerales más rápido. Vamos a ver. Primero hay que sobrevivir. Sobreviviendo. 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 Ya. Ya podemos... Graduarnos de sobre... Sobrevividor experto. No, todavía no. No hemos pasado nuestra primera noche. Vamos a ver... Cuánto falta. Vamos a ver dónde está la... Todavía va a medianoche. Uy, mira. Un árbol. Creo que escucho una araña. No. No, no. Mira manzana. Comidita. Déjala. Trata, trata. Ya, ya la tengo. Esta vaina la eliminamos aquí. Ese montículo que está ahí. ¿Dónde? ¿Cuál? Este, no. Vamos a ver. Voy a evolucionar en pico y en hacha. No tienes madera. Hay madera, ¿no? ¿Ves? Eso te sirve, ¿no? No, no. Madera normal. Ah, no. Voy a buscar un poquito. Espérate. Bueno, vamos a hacer... Espérate. Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer unas... Cuatro ha... Ay. Cuatro hachas. Voy a cortar este árbol. Toda la fuerza para derribar este árbol. Ven, yo te paso unas hachas. Espérate. 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 Yo tengo una. Yo tengo una. Listo. Se ha caído. Ah, archivo. Me tengo maderita. Excelente. Espérate. Yo voy por mi archivo. Y ya hice buenas... Eh... Buenas hachas para... Para ir por madera. Bueno, ya estamos comenzando con la deforestación. Hace parte de la industria. Ven, ¿dónde estás tú? Acabar con los recursos naturales para sobrevivir. Ah, tú subiste por ahí. Muere, árbol. Muere. Ven, ¿dónde estás? Ah, estás acá. Ven, yo te ayudo con este árbol que está acá. Listo. Esto va a... Pugasap. Yo creo que se está demorando mucho. Porque con la mano la partía es más rápido, ¿no? Claro, pero partía es un bloque. Ahora ve. Oh, se destruyó todo el árbol. ¿Y a eso qué se debe? No, es una mod llamada Trecapitador. Ah, interesante, interesante. ¿Es decir que puedo destruir un árbol con un solo toque? No, no. Eso depende de la calidad del árbol y de la herramienta. Puedes demorarte mucho tiempo en árboles gigantes o demorarte nada en arbolitos. Ah, eso depende del árbol. Sí, la herramienta. Ah, interesante, interesante. Bueno, vamos a acabar con esto, este bosque. Vamos a dejar este bosque sin ningún árbol vivo. No, tampoco hay que dejar árbol, hay que reforestar. Sí, pero es que nuestra casa está mirando al lago. Sí, pero ya está amaneciendo porque ese lago en el futuro va a desaparecer. ¿Te vas a poner un reactor nuclear? No. ¿O una bomba nuclear? Tampoco. ¿Ahí porque tú dices que iba a desaparecer? No, porque la maquinaria que se va a utilizar va a usar buen agua. Ajá, ¿y qué tipo de maquinaria se va a utilizar? Eso. ¿Un horno? Sí, claro, hay que enfriar el horno, ¿sabes? Se puede sobrecalentar. Yo creo que ese horno estaba trabajando normalmente y no vi ningún sobrecalentamiento. No, pero puede pasar, puede explotar. Ah, entonces vamos a intentar explotar, le voy a echar buena maderita. No, no, porque va a explotar el horno. Ya amaneció. A ver, ¿ves? Sí, sí, ya está amaneciendo porque ahora ya se ve el sol. Sí, ya no hay temor. Tengo 30 de madera. No vi si me salió el logro de madera. Por ahí puedes tenerlo. Vamos a quitar esto aquí, organizar un poco la casa. Ah, ya bajaste por la casa. No, estoy viendo para ver dónde pongo las paredes. Vamos a... Ah, mira, mira esto. Mira, tenemos piscina para saltar. Ah. Cuidado y matas. Eh, vamos a... Podemos hacer una salida. Espera. Que la casa salga... Salga... Espérate, espérate. Tengo una idea. Esto puede ser como una playita y por acá podemos hacer un camino. O sea, tú dices que esto hay que desbloquearlo. No, no, no. Que pueda tener dos entradas para que cuando se necesite el agua uno lo coge y por acá podemos hacer una salida. Sí, pero hay que poner unas puertas. Vamos a ver. Eh, creo que tengo madera por aquí. Ah, sí, tengo madera. Es que para tener acceso a tejeno firme y no tener que hacer una vuelta para subir y con un tejeno firme. Sí. Sí. Aquí salimos directo al agua, pero con esta puerta vamos a salir a una zona bien cute. Entonces, tapo esto. Vamos a poner otro nivel. Claro, exacto. Tú lo tapas y que sea una... Que sea una zona para coger agua, espum. Cuando necesitas. Vamos a tapar otro nivelcito. Yo tengo buen... Buen piedrita para... Si necesitas. No, no, así está bien. Voy a ir tapando para poner una puerta. Ah, vas a tapar bien la zona. Yo sigo con mi proyecto hacia un mundo nuevo. Vamos a ver, yo voy a hacer... Eh... ¿Cómo aquí? No, creo que se me acabó mi piedra. No puede ser, me quedé sin piedra. Ven, yo tengo piedra. No hay piedra. Piedrame. Coge, ya te piedra y ahí. Listo, bueno, tú me sirve y vamos a seguir aquí. Sí, hay unos bloques que obstaculizaron nuestro progreso. ¿No están los bloques? No, 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 no. Tú cogeces una cantera. Sí, yo te... Yo no tenía pico de... Me perdió el pico de piedra. No te preocupes, yo me gastaré esto y usaré el pico de piedra en un futuro no muy lejano. Ajá. 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 Y... Viste, como... Viste que ya va cogiendo forma. Sí. Entonces podía poner unos cristales y una puerta. Esto sería una tejacita aquí. Uno coge el agua porque... Y coge el agua y si necesitamos, quitamos ese cúmulo de piedra por ahí. Claro. Viste que esto sería una expansión a la casa. Intentar salir para esta zona. Vamos a ver si esto nos conduce a una zona segura. Vamos a ver, vamos a quitar estos bloques aquí. Vamos a expandir un poco. Vamos a ver, acá están... Parte iluminación, creo que vi una zona segura. Tengo el presentimiento de salir... Un bosque. Ah, pero está... Vamos a poner una antorcha por aquí. Vamos a ir abriendo aquí. No, sí, sí, ayúdame, ayúdame. Estoy aquí abriendo esta zona para coger mineral. Sí, ya te vi, ya te vi... ¿Cómo no? Un creeper. No, no, no hay nada. Luego que... Creo que esto es una montaña. Una montaña. Voy a poner una antorcha aquí. Oh, sí. Sí, espérate, espérate, espérate. Mira, el carbón. Sí, sí, pero... Espérate. No, podemos cavar... Cavar esta zona y cavar hacia abajo. Sí, pero yo creo que esto es una... Esto es una montaña muy... Con mucha densidad de material. Deja por ir a revisar. Ponte, ponte arriba de mi punto... De mi punto en el mapa, para ver si... Ah, yo voy tropeando aquí. Trepando. Uno. Oh, mira, calabaza, tenemos calabaza. Creo que nuestro... Nuestro plan de... No, esto puede ser una puerta. Un cogedor. Para guardar cofre. Sí. No, no, estás en una montaña. Estás atravesando... No, estamos en una montaña. No, 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 no. No nos sirve el plan, no nos sirve el plan. Tenemos que calcular... Calcular... Calcular los planos y ver cómo hacemos nuestra casa. Pero eso será en el próximo vídeo. ¿Cómo así? ¿Ya se acabó? Sí, sí, sí. Es que hay que descansar, hay que dormir. Para seguir trabajando en el próximo vídeo. Bueno, amigos, estamos aquí. Esperamos que les den like, suscríbanse, ya saben. Conéctense con nosotros para ver más historias de su vídeo online. Y ya saben, más episodios todos los días. De nuestro Industria Online. Industria Online. Bueno, los dejamos y se cuidan. Y no se olviden suscribirse. Para estar más atentos a más vídeos. Chao, amigos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. Chao, amigos. Chao. 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 Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.